Yo me llamo Sonia Marta Mora Escalante, soy Ministra de Educación Pública, estudié en la Universidad de Costa Rica Filología y Lingüística. ¿Y qué significa para mí la Universidad de Costa Rica? Bueno, es mi alma mater, significa muchos recuerdos de adolescencia extraordinarios. Fue una época muy feliz, donde afiné mis vocaciones. Significa también un espacio para el pensamiento libre, y eso tiene un gran valor para un país. Significa una institución de cultura que le ha dado mucho al país y tiene mucho que seguirle dando. Eso significa para mí la UCR. ¡Gracias!